Para la gente de flores con mucho sabor con este nuevo ritmo tropical Llévalo, llévalo mi vida, exclusivo el ritmo tropical Pido que me jures, que me entregues todo tu amor Juro adorarte y entregarte todo mi amor Juraría noche y día por amarte, por quererte Cantaría de alegría de saberme adorado Yo la vida te daría por amarte noche y día porque seas solo mía por amor Yo la vida te daría por amarte noche y día porque seas solo mía por amor Pido que me jures Que me entregues todo tu amor Juro adorarte y entregarte todo mi amor Juraría noche y día por amarte, por quererte Cantaría de alegría de saberme adorado Yo la vida te daría por amarte noche y día porque seas solo mía por amor Yo la vida te daría por amarte noche y día porque seas solo mía por amor Y así, así nomás, voy a seguir gozando con este nuevo ritmo tropical Llévalo, llévalo mi amor Juraría de alegría de saberme adorado Juraría noche y día por quererte, por amarte Cantaría de alegría de saberme adorado Yo la vida te daría por amarte noche y día porque seas solo mía por amor Yo la vida te daría por amarte noche y día porque seas solo mía por amor Música 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 Música